La cara de mala pasa Buenos días Ay mira que chulo tiene Déjele ahí No, solo lo estoy halagando Saluditos familia, bendiciones Que te trate estos alambres Yo le bendiga a cada uno de ustedes Les damos la bienvenida A cada uno de las personas que Se han estado suscribiendo Muchas gracias por apoyarnos Gracias por ser parte de esta Maravillosa misión, ¿verdad? Y es por esa razón que siempre les motivamos A ustedes que nos ayuden a compartir Nuestros videos porque de esa manera Más personas se unen A esta labor que a diario realizamos ¿Verdad Marcia? Exactamente mi gente Yo estaba viendo acá que Doña Jonchita tiene acá Pero bien barridito ¡Qué fuerza! Ahí vienen Y por acá estamos La vez pasada estábamos hablando ahí Pero dijimos así en voz, así bajita No vamos a decir nada porque es una sorpresa Tanto para ustedes como para Doña Jonchita también, ¿verdad? Fuimos a hacer una compra de pollos De pollos, de pollos Pero ese video salió en el canal De Estos en Guatemala 502 Que nos compramos a Doña Leti Como estuve explicando ahí Ustedes saben que ya estamos Para, vamos a decir, para cerrar ¿Verdad? Para cerrar estos proyectos Y de esa manera pues Ustedes saben que lo prometido es deuda Poder darles a conocer a ustedes Tanto los ingresos Y egresos que se generaron En estos proyectos Trabajamos de manera dividida Tanto lo que es el cuarto Y la cocina Incluye un proyecto Y lo que es el gallinero Y el cerco, ¿verdad? Lo que es el gallinero y el cerco Pues es otro proyecto Que lo patrocinó una sola familia Entonces no quisimos Esa cantidad de dinero Incluirla en lo que era El proyecto del cuarto Y la cocina Sino que hicimos pues Vamos a decir dos Dos proyectos, ¿verdad? De ese dinero se construyó Se construyó el gallinero Y también se le mandó a hacer El cerco El cerco Entonces agradecemos Infinitamente a la familia Carvajal-Bardales La familia Carvajal-Bardales Muchas gracias Que Dios les bendiga grandemente Y pues yo sé que Cada vez que volvimos Enfocamos pues El gallinero Yo sé que se llenan De mucha satisfacción Así que voy a buscar Un juntito Un guay Gracias, me quiero seguir De esa manera Me voy a lavar las manos También Como dijo La roquita Que el pollo Buenos días Doña Honchita Yo dije Doña Honchita No me quieres saludar Bien No, pero Lo que le estoy ahí Contando al público También te lo voy a contar A usted Solo que le voy a quitar Un poquito de agua Para lavarme las manos ¿No la va a tocar otra vez? ¿No? No la va a tocar No sé Me tengo ansiedad De lavar las manos Ella quiere Lavarse las manos Así que la vamos a dejar Mi gente Y nosotros pues Vamos a Bueno Yo le voy a pedir A ustedes Que no adelante el video Que no adelante el video Que lo vea completito Estaba comentando A las personas No sé si se recuerda Que le dijimos Que le teníamos Una sorpresa Y la sorpresa Es que le fuimos A comprar pollas Pollas Y más pollos Entonces Le comento A las personas Que la misma familia Que le mandó A hacer su gallinero También pues De esa cantidad Se le fue a comprar Ahí se le compró Un gallo Se le compró Pollitas Y se le compraron pollas Y también Se le va a traer Maíz Pero no trajimos No trajimos maíz El día de hoy Porque hoy Nos andamos con el jefe Hoy He tenido otro compromiso Y pues nosotros Salimos a entregar Ayuda ¿Verdad? Pero no andamos En la camioneta Entonces En el siguiente video Ustedes van a ver Pues donde le entreguemos El maíz Así es ¿Cómo se siente? Emocionado Ajá ¿Vamos? ¿Queréis a verlo? Vamos a verlo Así que usted No se preocupe Que también Se le va a comprar La comida Para sus animales ¿Le va a estar El almuerzo? ¿No vamos? Ya me está haciendo Un saldito Que me meto Para comer Ay, qué chula Ay, miren Ay, miren Ay, no, no, no No, 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 no No, 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 no Ay, qué rico ¿Eso es de res? De res, no, y a mi papá No, 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 no Ah, pero usted sí, ah No, pero no No, no, no Pero eso está bueno Que se dé sus gustitos De vez en Cuba Ya que los saco Y los voy agregando Yo creo que sí Que Dios los amaba No, no, no Yo barro ahí Siempre Ellos me hacen Mucho La barriga Yo ahora No, pero Imagínese Imagínese Ella lo que le llama Que está bien sucia Doña Joche Claro, yo siempre barro Y no está limpio Doña Joche Ahorita sí Pero más tarde Los huevos A la escota ¿Y solamente Estos poes tienen? Solamente Como me agudieron Algún vez Que me hicieron Bastante poes Cuando los tenía Sueltos Sí, cuando los tenía Sueltos Cuando vino Vino solo uno Después Me vinieron los pollitos Bien chulas Están guajoncitas Están bien bonitas Pero gracias a Dios Ahorita teniéndolos Ya caña gallinero No, yo no los saco a ellos Solo los chiquitos Se van los sueltos Porque están chiquitos Pero ya está grandecito Y yo lo meto también Otra vez Para no los dejantar Andar andando Bueda Pero ya ahorita Gracias a Dios Después que se terminaron Los proyectos No ha visto nada Arras O sea, no Gracias a Dios No se le han perdido De acá Delgado No, porque como yo No me saco a ellos Sí, yo creo que ya De ese tamaño Mira, ahí empiezan a agarrar Así como aquella Fue la que le compramos Vino de noche Mira ese aquella Le trajimos Diez De ese tamaño Sí, como aquella Peluquita Esa que es suya ahorita Le trajimos Diez de esa Damos una gallina Y peluca Y machos aquí Porque hembra Y machos Y machos Sí Se la puedes sacar Aquí es media peluca Mira la gallina Ay, qué rico se puso Y ese ya es gallina La gallina Sí La que nosotros Le trajimos acá Creo que no No se está poniendo Todavía Es pobre Pero mira Que es de raza grande Igual que yo Ajá Y creo que a lo mejor Lo voy a sacar No vaya a ser No vaya a ser No vaya a ser Y yo también Espérame Espérame No vaya a ser Sí Pero fui abajo Está pegadiscos Amarrado Bien Ay Un orinón Un chusco Pero mire Este es el gallo Miren Ah, ya Miren qué grande Esa va a Muestra la gallina Ajá Cusco 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 Mira, esa es una pollita Miren Es una pollita Ajá Ay, el huevo se crece Lo chivar riso Miren, miren Ay, no, ay Miren qué grandes Son ellos ahí Yo los tengo Encerrar Lirión Ajá Ah, le voy a ir Tiene agüita Ah, ya Miren Este es Pollo 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 Hembrita Ajá Hembrita Ajá La verdad que Mi gente Nada de eso Sería posible Sin el apoyo De cada uno de ustedes Imagínense No solo se le construyó Su gallera Caballero Sino que también Le invertimos En animalitos Sí Y de verdad que En lo personal En lo tipo de trabajo También agradecemos Por la confianza Verdad Que depositan Las familias En nosotros Porque muchas veces Nos dicen Ustedes que están allá Miren qué es lo que hace falta Exactamente Están allá Sin pena Inviertan Miren Ese es pollito Pollito Mato Ajá Pollito Mato Ese es pollito También Pollito Pollo 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 Esta es Pollo También Esta también Al mismo tamaño Lo que yo tengo Ajá Ajá Es verdad que prospera con el maíz que toma. Mi honcho se ríe. Mira, este es... Pollo. O pollo. Pollo. Vienen mareados. Es que vienen ahí, vienen fumidos. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? Todos tú y yo cuando uno va a montar ahí. Así. No, 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 no. Todos los... Todos desnutridos. Aquí se confía. Aquí ya va nå. Pero mirad, cuando ves tu往chos, me toca es pollo. Ya, aquí con doña Vox. ¿Esta es pollita? Mira. Pollo. ¿Sabe que es lo que pasa? Es que en donde ellos los tenían encerrados. No quiero ver si fue... ¿Encerrados, señor? Donde ellos los tenían encerrados en un cuarto así, pero con paredes. Ni siquiera el aire les ventilaba. un día mi mami crió y los crió también en un cuartito donde metían zacate en una que cuidamos mire de aquellos mire aquel que acaban aparecieron y a mi me da risa como carlita tira los pollos ay 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 pero esta es la que me encanta miren este este es para que le ponga huevitos y saque crianza de acá saque semilla si ven ahí en tu línea miren ahora la diferencia y la peluquita que abajo nos ponen peluco ajá ay de mera si es polla pero es bien grande venía sumido ajá así venía así así a costa de venir yo con una mesa con cuidado ¿Cómo? ¿Cómo venía? Pero ahorita que ya ¿Y la cadena? ¿Mire cómo viene? ¿Por qué tiene el ojo cerrado? ¿Qué es eso? ¿Es el pollo? Voy a ver por qué le está pasando aquí Lo abrió Haciéndole ojitos Coqueteándole a ella A ella le coquetea Pero hoy le trajimos algo más también Pero si ustedes quieren llevan así Ah, de veras Pero vamos a ver si con sí me pasiona Esto es lo que todavía está pasando Porque se me pierde en el camino Ajá Tiene bastante ¿Qué es esto, doña Jochen? Bien Yo no sé Porque yo soy de las pantas Uno se me dio solo a la noche conmigo Ahí anda Y están bien bonitos Anda la otra gallina Ajá, están bien bonitos Y están diseñando que comen maíz también Ah, así crecen más rápido Bueno, así crecen más rápido Sí Sí ¿Cuál? ¿Cuál? La gallina Entre gallinas y calellas Con el de los fichares Con el de los fichares Con el de los fichares Sí Sí ¿Mira un gallino? ¿No lo trajeron? Sí Sí Ajá Mira acá, mire, doña Jochen ¡Chú! ¿Cuándo va a salir? Ajá ¿O sobre todo a la noche también? Ah, sí Ya viene a poner acá Ah, sí Ah, sí Ah, sí Ah, va a quedarse la cadenita Mira, va a quedarse Mira, va a quedarse Para quemar ¿Para quemar? Ajá Lo que tú vas a hacer es cargarlos aquí Y guardar esta Por si llega a perder Ah, sí Ajá, ¿verdad? Así guarda una Y le pones un cordoncito a esta Por si llega a perder Ah, sí Y guarda esta Bien guardadita Por si se te pierda Miren, mi gente Miren Tiene Ahora se ve bastante Allá está la polla tomando agua Ay, sí Traía el cerdo A ver, esa era diferente Que ya tenía Ah, sí Y miren, el pollo también está bien grande Ajá Ah, ese pollo sabía bonito, mi niña Jochen Ay, mira Sí Y como son las gotitas Esos que andan afuera Dice, ella ya los va A agregar a ver Sí, se los está esperando Que crezcan un poquito más Están en un tamaño grande Ya Cuando llega la gallina Ya no los quiere Ajá Cuando ella los deja la gallina Y empieza a poner Ajá Porque ellos tienen ahí caiga No se van a sentar No se van a sentar No se van a sentar Ah, se le están quedando cerca Para allá Para allá se quiere Ajá Dice, la oportunidad de subir Las bisagras se les molestaron Sí, hombre El clavo se cubrió Si yo tenía seguro Pero yo le digo A este patojo Que otros clavos se pueden enviar Y salimos a buscarlo no, lo que quieren es que yo compre una así en la casa y ahorita igual, sean igual el tamaño estos son muy chiquitos, pueden usar otra más grandecita y miren 8 que se les valen 8 me cuesta mi la de para que así su hijo le pueda si, lo pone el pero la duda es que yo la buscaba no me cuesta siempre las bisagras si cuantas serian? 2 mamá? 2 como una vez se les pasaría y los claritos? las bisagras traen creo? las bisagras traen tambien, ah cierto? las bisagras traen los tornillos tambien? ah que bueno Luisa la verdad que los alegramos hoy viene el agua aña Juanchita si? todos los días alevían o no? todos los días alevían o no? si gracias a Dios si miren Doña Juanchita ya saluvo todo esto que va barriéndole miren puede creer que pleitera esa gallina es una droguella buscando pleito con la gallina que se cerra con la gallina que se cerra imagínese desde las 5 de la mañana empieza a agarrar a Doña Juanchita ya ya cuando vemos un ejemplo de este me encanta que yo necesite que de ese gallinero que quedo bien bonito su gallinero se recuerda cuando siempre incluso no se había llevado a cabo nada de esto se recuerda cuando siempre le decíamos le quedaría calidad a un gallinero a Doña Juanchita le decíamos siempre le mencionábamos eso y bueno se le gusta el día que lo hicieron ajá y mira ahora podemos decir un sueño pues hecho realidad verdad la verdad que les agradecemos les agradecemos por por el apoyo verdad porque no solamente ha sido Doña Juanchita sino a muchas a muchas personas a las que hemos bendecido la a los que hemos pues vamos a decir Dios verdad de una u otra manera nos ha usado para poder hacer realidad todos sus anhelos sus sueños que lindo la verdad que Dios es bueno y hemos visto como Dios ha ido respaldando a ver a estos canales que sin duda alguna y cada día pues confirmamos que todo esto es parte del propósito de Dios y ustedes pueden ver ahora cada vez que venimos Don Doña Juanchita enfocamos su cocinita enfocamos su cuarto enfocamos este gallinero usted que está pendiente de nuestro contenido usted puede decir yo soy parte de todo eso yo soy parte de todo eso porque el hecho que usted esté ahí viendo nuestros videos creanme que forma parte pues fundamental de todo lo que hacemos verdad así es Don Doña Juanchita no sería ella está muy feliz tranquila en su cuartita Don Doña Juanchita cuando duermo ahí si me levanto de la mañana a las 6 pero me siento de la noche porque no abro porque se me meten zampus hay mucho zampus hay mucho zampus aquí ahorita hay pero yo ahorita no me importa no hay en este hay ahí si hay un sub ajá eso eso me estaba recomendando me estuvieron muchas personas miren que siempre verifique me dijeron allá donde está aquellas láminas que no vayan a ver botes botes con agua sucia porque ahí es donde revientan los se producen criaderos de zancudos entonces es muy peligroso sobre todo ahorita que estuvo eso del dengue se propagó exageradamente si yo no tengo los viejos ahí casi que no ajá no hay cualquier cosa fíjese que uno muchas veces deja botado por así decirle cualquier cosa y digamos bueno ahorita no ha estado lluviendo pero cuando llovía se quedaba una pocita de agua y ahí cuando uno iba a ver así el montón de de donde ya estaba haciéndose el criadero de zancudos ajá ajá si la verdad que no se me como la zancudo la que pone y ahí es donde revienta ajá exactamente si porque cuando iba a hacerle la de un pie de un niño de un niño de un niño de un niño debajo de un niño debajo de un niño de la casa y si viera la casa la vimos también en otras la terraza me dijo mire como van yo miraba me lo conocía Yo estoy hablando bien, yo mira que otro día no había niña. Sí. ¿Cómo se llama? Un pabellón. Le hace falta. Ajá. Sí. Imagínense que yo tengo un pabellón viejo y el nuevo todavía. ¿Tienes? Yo también tengo un nuevo también. Oh. Un pabellón nuevo. ¿Ese debería de poner en el cuarto? Sí, mira que hay muchos altos. Sí, ahorita no me han entrado. ¿Han entrado? No, yo no dejo la puerta abierta. No, luego la tiene. Tiene bien. Ajá. Como no, no abro nada porque no se vayan a meter ahí. Es que voy a entrar ahí. Es tremendo. Nada más que nos alegra ahí que usted esté feliz, que esté tranquila. Y creo que ese es el objetivo, ¿verdad? Ese era el objetivo y podemos decir que gracias a Dios se logró. Porque que doña Monchita estuviera pues acá durmiendo era algo bien peligroso, vamos a decir, ¿verdad? Porque ustedes pues han visto la condición que está esa galera. Entonces agradecemos a cada uno de ustedes, familia. Muchas gracias por apoyarnos. Agradecemos infinitamente a la familia Carvajal Barbales. Muchas gracias. Como mencioné, pues está pendiente. Oye, hoy no pudimos... Porque de una vez que compramos las gallinas, nos venimos para acá. Entonces no le podemos traer hoy su maíz. Pero la próxima vez se la vamos a traer. Entonces... Compré un mandito. Compró antes. Ajá. Para echarle lo... Entonces solamente... Solamente faltaría lo del maíz para poder cerrar lo que es el proyecto del gallinero. Y solo nos falta una cosa creo allá del área del cuarto. Pues para poder dar por culminado, ¿verdad? Les agradecemos grandemente. Y ustedes pendientes. Muy pendientes porque pues le vamos a estar dando toda, toda la información correspondiente a todo lo que se trabajó en estos proyectos. De igual manera, queremos motivarle a que si usted no se ha suscrito al canal de YouTube, Las Obras de Yo Soy Willy, vaya, suscríbase, active esa campanita. Porque hay buen contenido, muchos videos. Ahí se vienen los videos del reto que hicimos cuando fuimos allá a La Unión. Y también ahí se estarán subiendo los videos de la construcción de nuestra casa. Mi familia y yo estamos muy emocionados, muy contentos. Y les agradecemos a todas las personas que están ahí viendo nuestros videos, que están ahí pues entrando, ¿verdad? Y apoyándonos a través de los sorteos que se están haciendo. De verdad que les agradecemos en gran manera. Y no existen las palabras adecuadas ni las suficientes palabras para expresar toda la emoción y el agradecimiento que sentimos. Lo que sí les podemos decir es que Dios les bendiga grandemente y que nos ayuden a nos ayuden compartiendo los videos. Porque de esa manera pues usted va a ser parte, ¿verdad? De hacernos, vamos a decir, a nosotros también ese sueño pues realidad. La verdad que Dios es bueno y muchas veces hay cosas o hay anhelos que parecen tan inalcanzables, pero que ahora pues es toda una realidad. Les agradecemos grandemente y gracias familia por haber llegado hasta el final de este video. Y pues nos vemos en el próximo. Así es familia. Y por último puedo ir a enfocar por allá para que ustedes puedan ver. Acá pues ya están los pollos. Acá en la jaula, vamos a decir. Acá de Doña Honchita. Así que agradecemos a cada uno de ustedes por estar siempre al pendiente de nuestros videos. Miren, se ve precioso. Se ve muy bonito. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar siempre al pendiente. Que Dios les bendiga grandemente familia. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones y no se les olvide dejarnos ahí sus like y sus comentarios. Hasta la próxima.